Cabellos blancos, los de mi madre Para dar este grau Y los seis cincuenta Presenta Una serenata Y una flor para mamá En su vida Si, este viernes seis Seis detallos A pedido de su público Vuelve Más unidos que nunca Son los cerezas que daron Los hermanos esquives Si, mente se trajo Si, los hermanos esquives Exclusivos toda la noche O tan metida en mi mente Ven a bailar Este viernes seis Seis de mayo Seis de las diez de la noche Con los hermanos esquives En palanares de grau Seis cincuenta No fentes